Cuando más yo te quería, cuando más yo te amaba Empezaste a despreciarme y te fuiste de mi amor Cuando más yo te quería, cuando más yo te amaba Empezaste a despreciarme y te fuiste de mi amor Con esta canción queremos llegar en los rincones de la Amazonía Saludando a los amigos Chuar, Achuar, Chichua, Ibao Y a todos los seguidores de la agrupación Caramá ¡Toma amor! Mentirosa, mujercita, mentirosa eres tú Tus palabras mentirosas no quisiera más ver Mentirosa, mujercita, mentirosa eres tú Algo mía ya no quiero que tú vuelvas de mi amor Por esta música, nadie se queda sentado Todos bailando Cuando más yo te quería, cuando más yo te amaba Empezaste a despreciarme y te fuiste de mi amor Cuando más yo te quería, cuando más yo te amaba Empezaste a despreciarme y te fuiste de mi amor Mentirosa, mujercita, mentirosa eres tú Tus palabras mentirosa, mentirosa eres tú Algún día ya no quiero que tú vuelvas de mi amor Esta música se escucha en la radio ruta Alejo y su cua Sí, sí, sí señor Mentirosa, mujercita, mentirosa eres tú Tus palabras mentirosa, mentirosa eres tú Mentirosa, mujercita, mentirosa eres tú Algún día ya no quiero que tú vuelvas de mi amor Algo mía ya no quiero que tú vuelvas de mi amor